El Papa Francisco hizo un llamado el miércoles a transformar las estructuras de la Iglesia en relación con los jóvenes, al inaugurar un sínodo o asamblea de obispos que está dedicado a la juventud. Una iglesia que no escucha está cerrada a la novedad, cerrada a las sorpresas de Dios y no puede ser creíble, especialmente para la gente joven, que inevitablemente se alejará en lugar de acercarse. El Papa reconoció que la mayoría de los presentes en la reunión no son jóvenes, por lo que invitó a los casi 300 obispos y cardenales a abandonar los propios patrones mentales que calificó de vencidos. Francisco envió así un mensaje a los sectores ultraconservadores de la Iglesia que conspiran contra su pontificado, como la delegación de Estados Unidos. En ella se encuentra el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, quien apoyó las denuncias contra el Papa argentino de proteger al cardenal Theodore MacMarrick, acusado de abuso sexual. A lo largo de las cuatro semanas de sínodo, los obispos escucharán a delegados y jóvenes que abordarán temas controvertidos para la Iglesia, como la libertad sexual y la homosexualidad. Al final, el Papa preparará una exhortación apostólica, un documento oficial de su pontificado dedicado a la juventud.